Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más de la salud de tu sonrisa. Soy la doctora Melissa Martín. El día de hoy vamos a platicar sobre por qué es importante reponer alguna pieza dental cuando la perdemos por alguna extracción o algún golpe. Lo que no sabemos es que un diente nunca termina ese proceso al salir, de detenerse y decir hasta aquí está bien, sino que se encuentra con un antagonista y entonces encuentra una estabilidad y deja de tener ese proceso de estar saliendo de la encía. Pero ¿qué pasa cuando le quitamos ese antagonista? Resulta que el daño no solamente se hace con el antagonista, sino también los vecinos. Los dientes son muy chismosos, me gusta decir así, porque en realidad no dejan de ver dónde hay un espacio para inclinarse hacia ahí y entonces modificar hasta tu mordida, tu forma de comer, tu forma de hablar y pues dificultar la higiene. En la mayoría de los casos sucede. Puede haber alguna persona que perdió un diente y nunca se le movieron los dientes, pues qué padre, qué suerte, pero no es lo normal, no es lo común, vaya. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando perdemos un diente? Ir al dentista para ver, hay varias opciones, hay varios presupuestos. Siempre de repente nos quedamos con la idea de que todo va a ser muy costoso, pero en realidad puede ser más costoso lo que viene después de perder un dientito porque tienes que empezar a reponer otros problemas que te está causando o arreglar situaciones de enfermedades que te provoca el hecho de tener tus dientitos chuecos, el hecho de tener más lugares en donde se tore comida y pues en general dificultar la higiene. Eso es lo que en general provoca infecciones o problemas en boca. Hay varias opciones, como les mencionaba, para reponer una pieza que hayamos perdido. En este caso hay fijas y hay removibles. Fijas que es pues que no se quitan de boca y ahí desde que el dentista las coloca se quedan. Los puentes son opciones de prótesis fija que los dientes que están en las orillas del espacio en donde no tenemos ya piezas dentales, ya sea uno o dos dientitos, dependiendo del caso, se sientan en los dientes vecinos. Es necesario desgastar el diente para poder llegar a poner una corona que cubra ese espacio y esas dos coronas que están sentadas en los dientes detienen a esas coronas que ahora están en el lugar donde estaba vacío o donde faltaba el dientito. La otra opción que hasta la fecha sigue siendo la mejor opción, pero también la más costosa, son los implantes que muchos los conocemos como los tornillos. ¿Por qué? Pues porque en realidad sí es tal cual un tornillo que se enrosca en el huesito, pero en realidad es recuperar un diente. Yo les digo que hay un chiste medio malo, pero es de que Dios nos dio ya dos pares de dientes, ya nos toca pagar el tercero. Entonces al poner un implante recuperas prácticamente por completo todos los beneficios de lo que es un diente. Las prótesis removibles por su parte tienen un beneficio muy grande que es ser súper conservadoras y en cierta forma económicas. Por ejemplo, no quiero un implante porque se me hace muy costoso o no quiero una corona, por ejemplo el puente, porque desgasto dientes sanos. Entonces el removible es una opción ideal, ya que solamente se abraza y se recargan los dientitos de a los lados del espacio, pero en realidad no desgastamos piezas dentales. Consta de un acrílico que detiene dientitos de resina que visualmente son muy parecidos a los dientes naturales y nos ayuda a recuperar hasta cierto punto ciertas capacidades como poder masticar, es estéticamente es aceptable. Lo que podríamos decir ahí que tienen un pero pues es que son removibles y hay personas que pueden decir se me cae, se me pierde. Pero en realidad lo importante, sea cual sea la elección, es reponer ese espacio. Recuerden que recibimos todos sus comentarios y si tienen alguna duda, alguna sugerencia sobre algún tema en específico, la recibiremos con mucho gusto. Nos vemos en la próxima cápsula de la salud de tu sonrisa. ¡Gracias!